Navidad Marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, dejad el llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante. Caminante, 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 caminante. el alma. Marinero, marinero, hacen tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, hacen tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, hacen tu barca un altar. Déjalo y ven conmigo, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, conmigo, 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 conmigo.